bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado y estoy intentando hacer cosillas le he puesto la garra rápida a calabra para que así pues ataque el primero según ponía el objeto era que él podía atacar primero entonces se le ha dado a él para qué pues para ver si tenemos suerte no a ver si tenemos suerte porque el último combate no sé cómo va a ser difícil muchas veces cuando hemos combatido contra él no ha sido del todo difícil la última vez nos costó un poquito y no teníamos tantos pokémon eso también es verdad entonces yo creo que ahora va a salir bien y más viendo que he podido hacer todo esto no he podido curarlos etcétera yo creo que contra él no va a ser muy difícil pienso yo no lo sé mirar 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 esto es lo que yo quería en el anterior gameplay y esto era era esto era esto era esto vale vamos a dárselo vale perfecto el siguiente se voy a dar a mí y ahora el último que me queda se lo voy a dar a este y se lo vamos a poner en hidrocañón si perfecto bueno pues con esto ya es otra otra cosita no esto ya podemos hacer algo más digo yo no sé vale yo creo que ya vamos algo mejor voy a guardar partida vale vamos el contra patoso a ver qué que pasa a ver a ver este es el último combate que guay hola estaba deseando verte mi mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma utilizando mi poco que se buscan los podemos más fuertes he creado varios equipos que derrotarían a cualquier tipo de pokemon y ahora yo soy el campeón de la liga pokemon sabes lo que significa eso te lo diré yo soy el mejor entrenador del mundo hay que hacer algo hay que hacer algo hay que hacer algo hay que hacer algo hombre tenemos que luchar aquí a saco el último que bien vale 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 vamos este nivel 59 esto ya es otro cantar golpe aéreo vale me hace daño a ver si funciona esto si no cambio de pokemon no está mal me baja la precisión vale pensaba que bajarme el ataque lo que iba a decir digo me baja el ataque bueno uff no vale 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 pistola agua pero es que si lo mojamos no vamos a hacer nada o sea que le vamos a quitar un poquito de vida justo un poquito cambiamos de pokemon a otra cosa a cadabra baja cadabra vamos 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 a ver no tío restaura todo no porque lo llevan encima eso eso no es bueno eso no tiene que valer no no eso no eso no vale eso es trampa vale 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 la mitad vale atacarán a arena que no sé hablar arena 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 eso ataque arena psíquico tírale ahí matalo ya fuera nos vamos a por otro venga perfecto venga a ver siguiente vale sí vamos a cambiar sí aunque lo tengo ahí ahí pero sí cambiamos venga 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 que podemos con el que podemos que podemos vamos vale no pasa nada no pasa nada qué bien eso ha picado eh ya vale 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 perfecto vale cuál es el siguiente vale no es que me hiciste interesante vale entonces nadie decimos que podemos hacer que podemos hacer cada uno es que no lo sea no lo sé 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 vale nivel 61 tú a ver a ver a ver a ver a ver cuánto te quitamos mitad y golpe crítico bueno Bomba huevo ¿What? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Habéis visto lo que me acabo de hacer, no? Vale, no, era posible Yo sé lo que me lo había imaginado No sé, a lo mejor A lo mejor me lo he imaginado ¿Sabéis? ¿Qué cojones me ha hecho ahí, tío? O sea No sé Vale Fuera Gracias Articuno Por tu trabajo Gracias Siguiente Vale A ver, a ver, a ver Hostia, este ¿Este era piedra? ¿Era piedra o era...? Hostia, ahora de... No lo sé, no lo sé Creo que me estoy equivocando Sí Quiero que este... A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vamos a hacer una cosa antes de nada ¿Tenemos para curar? Estaría genial poder curar al Pokémon Un 50 Vale, 200 Genial Ahí estamos Cadáver de momento no lo voy a resucitar, eh No, lo vamos a dejar ahí Vale, ha fallado Perfecto Hidrocañón A ver qué hacemos Ah, ha fallado Vale Ahora sí que me ha dado Perfecto Vale Me baja la velocidad Bueno Surf A ver qué hacemos Uuuuuh Guay, 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 guay Me gusta Me gusta, me gusta Creo, creo Si no me equivoco Que Articuno Viene bien contra Contra este Creo que sí Si no me equivoco Vaya, a lo mejor me estoy colando Pero creo que sí Que viene bien Creo que sí A lo mejor me estoy equivocando Ojo Pero... No sé Reflejo Hostia Si no me equivoco Creo que viene bien Bueno Vale No está mal Creo que no me hará mucho daño Me hará daño Pero no mucho O sea, no mucho Y voy a decir No es suficiente Obviamente Perfecto, eh Perfecto Vale, vale, vale Cambiamos Si Contra él ¿Por qué no? Le metemos a Mew Claro que sí Yo creo que Mew puede Creo que sí, eh ¿Qué nivel será? 63 Uf Me saca 11 niveles, eh Ajá Pero bueno Mew es Mew Y Mew es muy fuerte Y no le hace nada Ja, ja, ja Qué poco le he quitado, eh Qué poco le he quitado Es que Articuno Le aguantaría bien O sea, las tres Aguantaría Articuno Entonces no me No me vale la pena Uf Qué mal Hidrobomba Lol Me mata Casi 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 Me lo mata Casi Da igual Lo voy a dejar que me lo mate No pasa nada Ahora sacamos otro Mordisco Y cae Obvio Vale Mientras que lo tengo Un restaurador a todo Ahí ya me preocuparía Un poquito Sí Vale ¿Qué voy a hacer con este? No lo sé Primero voy a utilizar Excavar Vale A ver qué podemos hacer Ah, una valla Bueno, da igual Excavar A ver No, no, no No Me lo ha matado Que solo tiene ese Que solo tiene ese Que no puede ser Que solo tiene ese Que no me puede matar ¿Entendéis? No puede Si me mata estoy jodido Hostia, hay tanto Claro Es que por mucho Que le meta Ventisco Rayo y hielo Hidrobomba Creo que le hace Bastante daño Mirar Mirar si le hace daño Se está cargando Uno a uno Uno a uno O sea Estoy Flipando Vale Deja de llover Perfecto Mochila Revivir Por favor Vale Vamos a utilizarlo En cadabra Vale Hidrobomba Bueno Pero no le va a hacer mucho ¿No? Vale Perfecto Perfecto Lo aguantamos entonces El tipo Aguantamos el tipo Pulsamos revivir En Mew Vale Ah, me falta curar A los tres A ver cómo lo hago ¿Eh? Danza lluvia Vale Bien Bien Ahora Vamos a ver Hiperpoción La vamos a utilizar Con Cadabra Vale Utilizamos disco Eso me ha dolido Un poco más Vale Ahora Tenemos Agua Fresca Tenemos dos Vale Vamos a utilizar una Sí En este Vale Bajo en la cabeza Vale Sube la defensa Sigue lloviendo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Para curar ¿Eh? Para curar ¡Hostia! Me gusta esto Me gusta Porque entonces Lo podemos usar La verdad Es que Mew No sé si va a aguantar Después ¿Eh? Vale 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 Cabezazo ¡Oh! ¡Qué daño! ¡Hostia! ¡Qué daño! ¿No? Interesante 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 Sí, sí, sí Bastante Bastante ¡Hostia! Vale Mordisco Me ha dejado de llover Vamos a utilizar otra cura en él Sí Hay que levantarlo un poco Y ahora atacaré Con él Cabezazo A ver si puedo Vale Danza lluvia otra vez Vale Vamos a hacer lo que él nos ha hecho Nos ha hecho bastante daño Pero también es verdad Porque es nivel 63 Entonces Vale Vamos a probar A ver ¿Qué pasa? Uff No lo hemos hecho Ni la mitad de daño Que nos ha hecho él antes ¿Eh? Es decir Creo que ha sido crítico también No, no estoy seguro Pero creo que sí A ver Si esto le hace algo Oh Sí, sí Sí que le hace Sí, sí que le hace Sí Lo voy a haber hecho antes Hostia Qué bueno Me ha gustado Mi universo 53 No Eso es imposible Me has derrotado Tras tantos esfuerzos Por convertirme En campeón de la liga Se ha terminado ya mi reinado No es justo Pobrecita No es justo ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon A la perfección No puedo soportar Que hayas ganado La liga Pokémon Aunque no me gusta admitirlo Ah, mira el profesor Vale Aunque no le gusta admitirlo Vale, vale Has ganado Enhorabuena Has ganado la liga Pokémon Has crecido tanto Desde que te fuiste Con Charmander Para completar tu Pokédex Mick Ya eres mayor Patos Estoy desolado Miren cuando supe Que habías derrotado Al alto mando Pero cuando llegué aquí Ya te habían vencido Patoso ¿Entiendes por qué has perdido? Olvidaste de tratar A tus Pokémon Con cariño y confianza Y sin ellos Jamás volverás a ganar Mick Sabes que tu victoria No fue debida solo a ti El vínculo que mantienes Con tus Pokémon Es maravilloso Mick Ven conmigo ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿Y esto qué es? Enhorabuena En este piso Está el Hall de la Fama De los Pokémon Aquí son homenajeados Por sus hazañas Los campeones de la liga Pokémon Sus Pokémon También son registrados En el Hall de la Fama Has luchado muchísimo Para ganar la liga Enhorabuena Mick Tú y tus Pokémon Ya sois famosos Guardando No apaguéis la consola No, no voy a apagar la consola Vale Interesante Vale Estos son con los que hemos ganado Me ha gustado Me ha gustado Me lo he pasado bien Porque encima está difícil No ha sido algo tan sencillo También puede ser debido a mi manqueada Pero Bueno Bueno No ha estado mal Vale Nos encontramos aquí Sale Vale Adiós Se ha ido Se ha ido enfadado ¿O qué ha pasado? No sé No me dice nadie Se va Me ha mirado Y se ha ido ¿Y yo qué hago? ¿Hola? Yo no me puedo mover Aún Falta alguien más por salir No sé Me he ido corriendo Interesante Edición ¿Para qué me he iniciado en rojo fuego? Créditos Claro Es que ahora tienen que venir los créditos Obviamente Vale Estamos aquí Has vuelto ¿Qué tal va tu Pokédex? Me dejas que le eches Una miseria Llevas 32 Se ve que te estás esforzando mucho Muchísimo Ven a ver cuando consigas más Estoy esforzando muchísimo Vamos ¿Me dejáis libre? Gracias Vale Pues ahora Para el próximo gameplay Aquí ya no Pero para el próximo Ya con ello terminaremos Aunque me faltaría Conseguir algún Legendario más Pero bueno Para el próximo Tenemos que ir ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Celeste Sí En Ciudad Celeste Tenemos Una cueva Donde se encuentra Mewtwo Y lo quiero Lo quiero pillar Claro Supongo que es nivel 70 No sé si Se voy a poder hacer algo Contra él No lo sé Tengo falso tortazo Para bajarlo Aunque da igual Tengo la Ultra Omega O Legendaria Val ¿Vale? Tengo esa Entonces Con ello vamos a poder Hacer algo Supongo Y lo vamos a encontrar A Mewtwo En esa cueva Está ahí Ahí está Justo Ahí está Se supone que me tiene Que dejar pasar No lo sé No lo sé Vamos a echar un ojo Y si se puede Pues por el próximo gameplay Le tiramos ¿Qué? Deberían dejarme Obvio Ahí va Voy a tomar un repelente ¿Vale? Para evitar esto Es que si no es un rollo Vale Pues tenemos que ir por aquí Y Aquí tenemos la cueva Me dejará entrar Esta es la cueva celeste En ella hay unos Pokémon Super fuertes Solo pueden entrar Entrenadores Que sean realmente especiales Para llegar a ser campeón De la liga de Pokémon Hay que ser Muy fuerte La liga supone Un gran desafío ¿Vale? Pero Pero Escúchame Escúchame Que Que Yo ya debería poder O sea ¿Qué me estás contando? Que yo Que yo Que yo Debería de poder Que Que ya soy campeón En la liga de Pokémon ¿Qué te pasa a ti, Jiko? No sé Algún paso Me habré dejado No sé Por qué No me deja A lo mejor Tengo que hablar Con mi madre No lo sé No lo sé No lo sé Ya lo probaré En fin Lo vamos a dejar por aquí Continuamos el próximo día Y ya estamos Pues a puntito A puntito De terminar la serie Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Jack Cuidarse Chau 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 Chau